¿Qué va a pasar con el IFE, con el Impuesto Familiar de Emergencia, el famoso bono de los 10.000 pesos? Tendría que venir la cuarta etapa. ¿Qué decisión va a tomar el gobierno con respecto a esto? Vamos a preguntárselo a Silvia Stank, que está aquí con nosotros. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Leonora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasa con el IFE? Bueno, todavía es una incógnita. ¿Por qué? Porque en los últimos días hubo varias versiones de que, en caso de haber una versión de IFE 4, cuarto pago de los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia, se iba a pagar igual que en los meses anteriores con la primera, el primer grupo lo iba a cobrar con la Asignación Universal por Hijo, que empieza a pagarse ya durante esta semana. ¿Qué pasó hoy? Bueno, voceros del gobierno dijeron que eso no es cierto, que no hubo ninguna comunicación desde la ANSES de que ese pago se iba a hacer y que en realidad todavía ni siquiera está confirmado si va a haber o no IFE 4. Ah, atención con eso. O sea, ni siquiera hay confirmación de una continuidad del IFE. No, exactamente, no es así. Recordemos que esto no depende tampoco concretamente del ANSES. ¿Por qué? Porque el ANSES es el organismo que organiza los pagos, que administra el dinero y organiza cómo va a ser el pago. Pero en realidad el dinero lo tiene que conseguir, obviamente, del Tesoro Nacional. Tiene que haber una decisión de pagar de otra vez, hacer esta erogación del sistema público para dar el ingreso. Por ahora confirman ninguna decisión tomada. Bueno, atención con eso. ¿Y por cuánto tiempo más la decisión se podría demorar? Digo, por sí o por no. Por lo menos para comunicarlo y para que la gente sepa con qué cuenta, ¿no? Claro. Recordemos que hasta ahora, como decía antes, el IFE se pagó tres veces, ¿no? O sea, cada dos meses más o menos es la frecuencia que ha tenido. Y en los últimos dos pagos, que más o menos se organizó un poco mejor respecto del primero, que te acordás que tuvo un rezago enorme entre los primeros y los últimos. Bueno, se había organizado este esquema por el cual las familias que cobran asignación universal por hijo, que son más de dos millones, cobraban junto con esa asignación. Este jueves, próximo jueves 8 de octubre, empieza ya el calendario de pago de esta prestación mensual que reciben las familias con menores de edad a cargo. Sin embargo, al día de hoy, o sea, tres días antes, todavía no podemos decir si es que se va a pagar o no. Yo creo que, obviamente, si quieren respetar ese esquema de pagos, ya en las próximas horas deberíamos saberlo. Fue llamativo que justamente hoy y ante la publicación de tantas versiones, bueno, desde el gobierno, dijeran concretamente, no, no es cierto que se haya comunicado un esquema de pagos y todavía no hay nada decidido. Bueno, atención con lo que estará evaluando el gobierno, hay que ver qué puede pasar. ¿Podrían decidir no entregar una cuarta etapa del IFE? Difícil también porque la situación sigue siendo muy complicada. Pero bueno, también sabemos que si hay algo que no sobra es dinero en este momento, ¿no? Sí, exactamente. Recordemos que en los últimos días también se conocieron datos muy serios y muy graves de la situación social, tanto del desempleo y de la caída de puestos de empleo, como de la suba de la pobreza y la indigencia, la pobreza alcanzando a más de 40% de la población. Y si bien todos estos son datos del primer semestre del año, se sabe que en el segundo trimestre, concretamente, habían caído muchos puestos de trabajo. Si se hace la extrapolación de datos del INDEC a todo el país, serían unos 4 millones de puestos de empleo. Y no subió más el desempleo porque mucha gente había dejado de buscar trabajo. Ahora, se estima que en los meses siguientes lo que pasó es una recuperación más rápida de la tasa de actividad. O sea, más gente saliendo a buscar trabajo y con una recuperación, pero más lenta, de la reactivación de la actividad económica que permite el empleo de las personas. Con lo cual, el desempleo puede estar perfectamente subiendo en estos momentos, aun cuando haya cierta reactivación respecto de ese derrumbe tan fuerte de la actividad económica. Bueno, muy bien, clarísimo. Como siempre, esperamos novedades, entonces, con respecto a la continuidad o no del IFE, el famoso bono de 10 mil pesos. Muchísimas gracias, Silvita. La seguimos en un ratito. Hasta luego. Bien, y de aquí me voy a...